Cumpliendo con las medidas higiénico-sanitarias para prevenir el contagio de la COVID-19, la Unidad de Servicios y Trámites de UINES mantiene la vitalidad de alguno de sus servicios. En la parte de justicia, en caso de los notarios, estamos haciendo algunos trámites que no sean por complacencia de las personas, sino trámites que estén autorizados por la provincia, por la Dirección Provincial de Justicia. En el caso del registro de la propiedad, aquellas personas que demuestren que con su propiedad van a hacer un acto de traspaso, una compra-venta o un acto después que van a hacer, nosotros podemos inscribirle en el registro de la propiedad. En el caso del registro civil se están emitiendo las certificaciones que sean necesarias en un caso de una chequera, por ejemplo, un fallecimiento, que no es la persona que viene a pedirlo aquí, sino es precisamente la Dirección Municipal de Trabajo, en caso de que se necesite, y además casos que se están pidiendo por vía online y el bufete colectivo, que se le dan las certificaciones que sean necesarias. En el caso de la excepción de empleo, nosotros seguimos atendiendo los no estatales, es decir, por un caso de una suspensión, un certificado médico, una licencia de maternidad, se continúan cobrando las multas. Y también en el caso de la vivienda, nosotros, aunque no estemos atendiendo público, pero sí estamos trabajando en el sentido de adelantar todos los trámites que nosotros tenemos pendientes aquí de actos de transmisión de la propiedad, de una actualización de títulos. La Oficina de Registro de Consumidores se mantiene activa para casos excepcionales. Todas las dietas que se vencen en el mes de febrero, a partir del mes de febrero hasta el mes de junio, tienen una prórroga de seis meses, es decir que, por lo tanto, las personas no tienen que venir al Registro Consumidor a actualizar esas dietas. Si mantenemos la vitalidad en un recién nacido, una embarazada que tenga que poner su dieta nueva, o que tenga que solicitar la canastilla. Mantener servicios vitales a la población en la fase de transmisión autóctona limitada de la COVID-19 en la que se encuentra nuestra provincia, es palabra de orden para los trabajadores de esta unidad. Desde Guinness, Ana Esposo, en directo.